¡Ay, chicos! ¿Cómo está venido el sábado? ¿Qué haciendo, coño? ¿Cómo te trata el sábado? ¡Carajo! No sé si es buena idea gritar tanto. Como puedes observar, estoy más, más, más transpirado que las personas que van al gimnasio. Iba a pasarme de verga con eso, pero dije, mejor me calmo porque los suscriptores me van a bloquear a la verga. ¡Raza! ¡Hoy está complicado el ambiente! Ah, sí. No sé qué pasó. Ayer a la no... Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Ayer a las 7 de la tarde estaba fresco. Fresco. Con Z, porque soy medio tonto. A la fresco con Z. Y ahora hace 40 grados. Bueno, no se puede todo en la vida. No pinta a gritarme. Yo me pongo rojo enseguida. ¡Raza! ¡Soy un tomate, coño! ¡Raza! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Vamos a ver qué pasa con esto! ¡Uy! Se nos puso difícil. Muy difícil. Pero no difícil de triste. Difícil de levantones. ¡No, mentira! Olvídate de eso. Bueno, en realidad no. Bueno, olvíatelo, pero en realidad sí va a pasar. Bueno, no se puede todo en la vida, compadre. Bueno, bueno. Vos vas, vos vas, vos vas por los cigarros y el vato no aparece más. Es como cuando... No, no empecemos. No empecemos. Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Te me portás bien y te vas cuidando. O si tenés ganas. ¿Qué querés, boludo? ¿Qué soy el padre acá? ¿Yo qué te pensás? ¿Qué joda esto? ¿Soy el cura chinchón? ¡No, bobo! Vamos a ver qué pasa con los cuatro... Este vídeo es turbio. Te lo voy avisando. Es turbio de turbio. Más turbio que más turbini. Cuidado con esto que no joda, ¿eh? Esto se va. No ha cumplido absolutamente nada. Es lamentable y meternos en conflictos internacionales. El primero era con Rusia, luego con México. Nuestros hermanos migrantes son víctimas ahora de todo tipo de discriminación. Desde las universidades, en las calles, los reconocen. Imagínate tener que estar escondidos por miedo a que te discriminen en la calle, por cualquier cosa. Hola, mis amigos. Sean bienvenidos a Lo Mexicano. La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México ha generado una serie de consecuencias para los ecuatorianos que residen en México. Esta situación ha dejado a muchos sin acceso a los servicios consulares esenciales, creando un entorno complicado para quienes necesitan asistencia en diversas áreas. Los ecuatorianos que enfrentan problemas legales en México, como arrestos o conflictos migratorios, se encuentran sin el apoyo consular necesario para obtener asistencia legal. ¿Qué apoyo es? Bueno. La ruptura diplomática ha afectado en el envío de remesas, vitales para muchas familias en Ecuador. Además, la falta de servicios consulares dificulta la transferencia de dinero y la resolución de problemas financieros. A continuación, escuchamos lo que dice esta periodista sobre este problema. Y sí han estado pendientes de esto. He visto que el compañero Gustavo Martín, de hecho, ha presentado una petición de información por los compatriotas en México. Y bueno, eso es lamentable. No, no, espera, espera, no, es un montón. No, espera, espera, esta parte hay que cortarla. Esta palabra hay que cortarla. Hágame acordar. Bueno, me estoy haciendo acordar a mí mismo. No, no, espera, espera, espera. No, 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 no. No, espera, espera, esta palabra hay que cortarla, ¿eh? ¿Cómo que se cuesta? No, no, espera, 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 esta parte se va, ¿eh? Ope del futuro, esta parte, cortala, boludo, porque valimos verga. Hágame acordar que cort... Tengo que cortar esta parte, raza. No, no, es un montón. No, estos sí que van por los cigarros, de verdad, no joda, ¿eh? Viste como... No, no empecemos. Van por los cigarros y no vuelven, ¿eh? No vuelven, ¿eh? Como tu esposo cuando quedaste embarazada. No, re forro, no, espera, espera, espera. Me siento mala persona. No estoy orgulloso con lo que dije. Pido disculpas. Qué mal que queda. Dios mío. Funado, ¿eh? Funadísimo. Malísimo quedan. Dios mío. Tenerlo que vivir a diario. Nosotros no podemos normalizar eso. Y es algo que nosotros debemos cambiarlo ya desde una perspectiva más de social sino una perspectiva propia. Porque no podemos seguir tolerando un gobierno tan negligente, un gobierno tan incompetente en todas sus aristas. O sea, no hay un ámbito del gobierno que esté funcionando al 100%. Tenemos, para iniciar, y quizás me estoy desviando un poco al tema, de las promesas de campañas incumplidas, Richard. Dijiste que no ibas a incrementar los impuestos. Primera propuesta, la flamante propuesta. O sea, no se van a tocar los impuestos. Y fue quien pasó, se pasó por encima toda resolución y toda votación por parte del pleno de la semana. Y el momento en que nosotros escogemos, bueno, que vamos a las urnas, no solamente votamos, escogemos. Y en este caso, no es solamente de ir a votar. Es de exigir que se cumplan las propuestas de campaña. Y mira que tenemos un gobierno que ha incumplido todo. No ha cumplido ni una sola propuesta. Es lamentable. No ha cumplido absolutamente nada. Es lamentable. Y meternos en conflictos internacionales. El primero era con Rusia, luego con México. Nuestros hermanos migrantes son víctimas ahora de todo tipo de discriminación. Desde las universidades, en las calles, los reconocen. Imagínate tener que estar escondidos por miedo a que te discriminen en la calle, por cualquier cosa. Está durísimo. Eso sí, es un tema de cultura, pero lamentablemente por producto de este hecho, para mí, devastador. O sea, rompió todo tipo de relación internacional, diplomática o confianza que pudo haber tenido este gobierno para con otros países. Imagínate, invadir una embajada y que hasta la fecha no tenga ni siquiera la mínima conciencia de al menos pedir disculpas, no por quizás bajar su ego, sino más bien por pensar en los compatriotas que están en México y que lamentablemente son víctimas de esta discriminación. A ver, te voy a decir una cosa. Uno tiene que decir las cosas como son, coño, si tenés cara de salame, tenés cara de salame, coño, no hay mucho más que decir. Che, re turbio estoy hoy, eh, raza, hoy me levanté cabrón, eh. Mirá que no suelo estar así, yo soy más relajado, tranqui. Bueno, tampoco la tomo, tampoco te voy a engañar. Más relajado, tranqui, pero hoy estoy prendido, eh. La cerveza de allí sí que me pegaron duro. Muchísimo, la verdad. No, no te voy a mentir, quedé durísimo. Pero ese es otro tema. No me va a pedir disculpas porque así lo ha dicho Cristina. No solamente lo ha dicho en un medio, lo ha dicho en varios medios de comunicación internacional. Él ha dicho... Y es terrible, pues, Cristina. Ahora, ¿cómo parar todo este neoliberalismo fascista y todo ese recetario del Fondo Monetario Internacional? No, no creo que se pueda, la verdad. Porque, a ver, nos impusieron una receta del FMI. Vamos a quitar subsidios a la gasolina, los sueldos congelados hay nomás, entre otras cosas. Y Cristina, ya es preocupante porque los ciudadanos, los más humildes, los más pobres son los afectados. Mire usted, este rato ya los dirigentes del taxismo, los dirigentes del transporte, ya están en la mesa redonda con el gobierno. Es más, sale hasta el señor Torres a decir que no hay problema ni siquiera con Pachacuti, porque ya llegaron a un acuerdo. Oiga, que descaro, Cristina. La verdad que sí. Yo creo que todo esto surge a raíz de la desinstitucionalización del Estado. A partir de que tienes instituciones del Estado que no trabajan conforme a los objetivos planteados. La incertidumbre sobre la validación de estudios y la continuidad de programas educativos afecta a los estudiantes ecuatorianos en México. La falta de apoyo consular puede dificultar la inscripción en instituciones educativos y la obtención de becas. Sin la presencia consular, las redes de apoyo comunitario se debilitan, dejando a los ecuatorianos sin recursos cruciales para afrontar situaciones de emergencia o necesidades diarias. En conclusión, la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México ha dejado a muchos ecuatorianos en México en una situación precaria. La falta de servicios consulares impacta varias áreas de sus vidas, desde aspectos legales y de salud hasta económicos y educativos. Bueno amigos, no te olvides a comentar el video y recuerda que estás... Igual te voy a decir una cosa. Aunque también dependiendo, yo me imagino que también debe ser como el ámbito social esto, ¿no? Porque yo creo que los ecuatorianos millonarios no creo que tengan problemas, la verdad. La gente normal, humilde, esos son los que más complicaciones van a tener, ¿no? Y a ver, eso lo de la... a ver, lo de la disculpa de Novoa lo veo pero lejísimo. 900 millones de kilómetros veo la disculpa de Novoa. Boludo, pasaron 7 meses, ¿no? ¿Cuánto pasaron? 3, 4 meses y ni siquiera hola, dijo, coño. Que menos se va a disculpar, coño. Menos Novoa, es un tipo que no, no, esa no le va, ¿eh? Esa no le va, la verdad. ¡Raza! Vamos a caer este video por aquí. Una disculpa por todas las pendejadas que he dicho en este video, la verdad que me pasé. No, no, uno se hace responsable de sus errores. Entonces, no todos, pero algunos sí. Uno se hace responsable, ¿verdad? Esta vez me pasé. No, con el chiste del padre me amé. Me amé. Bueno, en realidad este chiste lo hice porque yo tampoco tengo padre, ¿me entiendes? Cada vez está quedando peor. ¡Raza! Bendiciones para ti, para tu familia y para todo lo tuyo. Cuídate y que Dios te bendiga. Qué mal que querés. Dios mío, de verdad.